...de prensa con el entrenador del club cerroporteño, el profesor Francisco Arce. Profesor, ¿tu análisis de lo que fue este triunfo ante libertad? Victoria muy buena, difícil, ante un adversario que por muchos momentos complicó mucho nuestro juego con su idea, con su manera de marcar, cortar el juego y también en varios momentos cómo propusieron jugar ofensivamente, pero fue un muy buen partido, digno de dos grandes planteles, creo yo. Arrancamos la ronda de preguntas con Daniel Maciel, Mundo Cerro, 1330 AM. No siempre se juega bien, pero Cerro siempre buscó ganar este partido y lo ganó bien. Ahora que hizo un análisis de lo que fue el partido en general, puntualmente, ¿qué no le gustó de su equipo hoy? Porque desde arriba lo observábamos con varios gestos de desaprobación en jugadas puntuales. No, muy pocas cosas no me gustaron. Capaz que en el primer tiempo, cuando necesitábamos romper, porque era algo en trabajado y una exigencia de intentar jugar desde abajo y pasar línea e intentar molestarlos. Fuimos un poco imprecisos por varios momentos, en dos, tres, cuatro acciones donde arriesgamos exageradamente, digámoslo, y nos equivocamos haciendo cosas diferentes de lo que habíamos pactado. Pero el funcionamiento en sí del equipo me gustó mucho durante todo el partido, porque así como dije, jugamos ante un gran rival. La siguiente consulta es de Samuel Ceballos, Radio Nacional del Paraguay, 920 AM. En la primera etapa, sin poder salir por los costados, que es lo que normalmente lo hace de muy buena manera, ¿pensás que se debió a las ausencias obligadas de los titulares o porque el rival se paró bien atrás? Y por otro lado, ¿las individualidades, en este caso, marcaron la diferencia con el golazo del Pachi Carrizo? No, lo que nos dificultó no es que el rival se haya parado atrás, que el rival nos haya salido a presionar alto, prácticamente de forma individual en nuestro propio campo. Y tampoco vi que lo que más necesitábamos era jugar entre líneas, cuando cambiábamos de lado buscar por dentro y no tanto por fuera. No, veía que lo que necesitábamos era sacarnos gente encima en los mano a mano y no podíamos hacer, y el juego se vio muy igual, muy cortado en algunos momentos, cosa que después mejoramos muchísimo en el segundo tiempo. Rodolfo Onieva, La Deportiva, 1120 AM, Dame Fútbol. Fue un partido muy trabajado, profe, digo porque enfrente estaba un equipo que cerró bien los espacios. Sí, un equipo que siempre cuesta vencerlo, ¿no? Y es la segunda vez que lo estamos haciendo en corto tiempo, lo habíamos hecho también en el campeonato anterior y ahora de vuelta. Por eso estamos contentos juntamente con los muchachos, hemos jugado de vuelta un partido muy bravo, muy intenso, no con tanta dinámica como en el encuentro anterior contra Guaraní, pero hoy fue muy estratégico. Ellos tienen un cuerpo técnico joven, estudioso, gente que también nos conoce a nosotros en nuestra propuesta dentro de ese cuerpo técnico. Entonces, era normal, imaginábamos que se iba a dar un partido muy parejo. Ángel Benítez, Radio Cáritas, 680 AM. ¿Qué le dio Leonardo de Rivas con su ingreso? Necesitábamos corregir, yo creo que Alan estaba ya un poco cansado, hizo mucho esfuerzo porque estaba marcándolo Antonio, y Antonio sabemos que siempre es muy peligroso en ambas facetas, en el juego al ras del suelo por su velocidad y especialmente por el juego aéreo y sus compañeros confían mucho en él. Y necesitábamos a alguien más fresco y entró y lo hizo muy bien en el tiempo que estuvo en la cancha. Pedro Torres, de Universo 970, consulta lo siguiente. ¿Cree que hoy fue preponderante en el primer tiempo que Libertad haya incomodado Cerro con la presión alta o que su equipo haya podido zafar de la misma con la insistencia en salidas por abajo? Sí, se presentó, es claro que es normal, hoy somos un equipo más estudiado, digámosle, por los rivales, por obvias razones, por el momento que estamos viviendo, por lo que pasó en el primer campeonato, y cada vez más tenemos que ser pacientes sin salir de nuestra línea, eso no lo vamos a hacer, lo vamos a seguir intentando, porque es para lo que trabajamos en los entrenamientos, y los entrenamientos hoy día son muy buenos, muy didácticos, de parte de los muchachos hay un gran esfuerzo, eso hace que puedan entrar a jugar cualquiera o suplantar a los que normalmente juegan en el equipo base y no se resienta tanto en el funcionamiento. Ernesto Jiménez, 780M, Radio 1 de Marzo, Deporte Total. ¿Cómo vio hoy el trabajo de Marcos Cáceres jugando como lateral? Y si nos puede comentar su reacción y festejo luego del gol del Pachi Carrizo. Me pareció excelente su trabajo, lo venía entrenando en esa posición, más que de saguero central ya hace mucho tiempo, por esa carencia también que teníamos en el primer semestre de especialista en la posición, ahora también ya lo hemos acoplado a Fabián Franco, al chico Fabián Franco, pero todavía hace muy poco, le falta tiempo, timing, preparación para poder lanzarlo cuando lo necesitemos, y Marcos es un especialista, ha jugado mucho tiempo de la carrera como lateral derecho, hasta en la propia selección nacional y nos gustó mucho lo que hizo. Y la reacción por el hecho de que fue un golazo de una manera un poco no tan esperada, porque le pegó como de refilón y la pelota se metió al ángulo. Mario Méndez, Tapiracuay Deportivo, Radio Tapiracuay. A pesar de la victoria, ¿qué aspectos deberá mejorar de cara al siguiente juego? Siempre insistimos igual, ganando, empatando, perdiendo en la circulación, hoy le hemos agregado con las características de los jugadores que tenemos un poco más de verticalidad, con tenencia, con pases, con pases filtrados a espalda de los rivales, trabajamos desde el propio arco para eso, hoy también lo hemos hecho de vuelta en un par de ocasiones, y vamos a seguir insistiendo sobre eso porque es lo que nos está dando resultado. Darío López, Radio 1, 650 AM. ¿Cree que fue importante las intervenciones de Miguel Martínez hoy? Y la otra consulta, ¿qué nos puede decir de Fernando a Moririveta que integrará su cuerpo técnico o qué función va a cumplir ahora? No, Fernando sí se arregla porque creo que todavía está pendiente su cuestión contractual, primero lo primero y después seguramente fue una sugerencia nuestra en el sentido de agregar, ya hemos charlado con él en esa relación de cuerpo técnico-futbolista, de buscar cerrar ya ese vínculo y para poner a chicos de la cantera dentro del elenco principal, como ya lo hicimos, eso ya pasó como hace 10, 12 días atrás, pero la segunda cuestión no está resuelta, la segunda cuestión depende de la comisión directiva, fue una sugerencia nuestra, pero depende de la comisión directiva. Y si se acopla no va a ser como miembro del cuerpo técnico, sería como alguien institucional con la experiencia que él tiene para ayudar prácticamente en la Secretaría Deportiva del equipo profesional. Pedro Torres de Universo 970 AM consulta lo siguiente, ¿podría comentarnos cómo se encuentran Muñoz, Espínola y Arzamendia? Y están en la etapa de recuperación, lo de Santiago y Matías veo muy difícil que puedan jugar el sábado, porque estarán dentro de ese proceso todavía de días que le faltan, a pesar de que ya han comenzado, especialmente creo que Beto ha comenzado a dar pequeños trotes, porque donde tiene la lesión en línea recta no lo perjudica mucho, no lo perjudica. Y Popi está en tratamiento, está haciendo su fisioterapia y veremos a mitad de semana si puede llegar o no. Y Santiago todavía está en esa etapa en donde a cargo del Departamento Médico. Juan Martín Figueredo, ABC Cardinal 730 AM. ¿Fue uno de los partidos que más le llegaron a hacer desde su vuelta? Y por otro lado, una opinión sobre la llegada de Sergio Vareiro. ¿Cómo está físicamente? Fue uno de los mejores partidos que hemos jugado desde mi llegada ante un gran adversario a quien hace muchísimo tiempo no se le gana aquí ni en cualquier campeonato. Eso es lo que veo, no veo la parte negativa. Claro que va a llegar un equipo como Libertad. Y nos crearon chance y estuvimos a altura, Miguel o su compañero para defender. Y una de las que nos llegaron fue una que armaron muy bien de un lateral que Martínez giró y Bogarín recibió solo en el segundo palo y achicó bien Miguel. Nos complicaron con las pelotas cruzadas porque tienen al mejor cabeceador del país, de Sudamérica seguramente, como es Antonio. Pero veo las cosas positivas, no las negativas. Y las negativas sí las sabemos cuáles son internamente para poder trabajarlas. Y Sergio bien, entrenó 10 minutos. Me pareció muy poco para poder ya llevarlo con el grupo de compañeros para el partido. Vamos a observarlo. Esta semana vino a entrenar esta tarde también extra un poco para ver si ya podemos contar con él para el partido contra Guaireña. Víctor Villalba, Radio Monumental 1080M, Fútbol a lo Grande. ¿Qué le aportará la llegada de Aldo Maíz a su plantel? Y si su presencia significa que la transferencia de Villasanti es inminente, ¿qué le manifestaron los directivos sobre eso? No, no tiene nada que ver con la transferencia, la posible transferencia de Matías. Es una necesidad de por sí que tenemos y se dio la posibilidad de hacer el negocio, la transferencia, digamosle. Fue una sugerencia que llegó por parte del Departamento de Fútbol y es un chico que nosotros conocemos perfectamente, que ya trabajó con nosotros y se va a encajar en muy buena forma dentro del plantel. Eso es lo que esperamos y lo de Matías no tengo información nueva. A mitad de semana parecía que, por lo que nos decían que se podía hacer y creo que después se enfrío un poco. La última consulta, César Achinelli, Aregua Deportivo, Radio Aregua FM. ¿Vaí ya eres que ya cueste día, Alan, de equipo, profesor? ¿Vaí aspectos, según Alan, de óptica, PM, Juanana Maherá? ¿Vaí? Pelota, ahora, espere la hoja, está... Ya va a popona mía. Upey, va de beguazo. Y me pone ahí, tey. Dieciocho partimos, ya para ir. Buenas noches. Gracias, Terey, profesor. Gracias. Radio PN Sports. Desde San Lorenzo, Paraguay. Las veí cuatro horas Custodio.